Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata Estamos en la máscara turquesa con un herpon ¿Me estás siguiendo ahí atrás? Bueno, me estás siguiendo, no, está dormido Está dormido Estamos yendo por los compatrones, camino del segundo Hay que bajar por estas escaletitas Para llegar a la cueva de no sé qué Hostias Ah, vale, vale, que no hace falta usar las escaletas Que puedo girarme Vale Por aquí llegamos a la cueva Agua Fría Anda, mira dónde está A ti venía yo a verte Pizandipiti, ¿no? Creo que se llama este Vaya nombrecitos que les ponen últimamente a los Pokémon A los legendarios últimos les han puesto unos nombrecitos, tío Wuli Chinchimpao, no sé qué Y ahora estos de aquí Okidoki Pezandipiti Munkidori Vaya nombres Vaya nombres A ver, se ha metido aquí en la cueva Cueva Agua Fría Yo sabía que esto no teníamos que explorarlo Porque llegaría el momento de venir aquí Y ese momento ha llegado ¿Qué está diciendo esta de mi pequeñín? ¿Qué pequeñín? Mira, yo sabía que Swain había aparecido aquí Pero evidente, no Cuando Agua Fría, pues Swain ¿No es un Tainamo? Sí Eh, combatimos Pero si a Snisse le apetece dejarme combatir, claro Es que te voy a matar, por tonto Por tonto Yo no tenía ninguna necesidad de matarte Pero Mira, se ve la Pokéball del entrenador ahí flotando Qué guay, ¿no? Por cierto, he subido todos al 80 Ya os lo dije Voy a combatir A ver si subimos un poquito de nivel Hola, ¿qué sacas? Gumi ¿Gumi? Un Gumi al 63 Es que no cuadra nada Es que venimos a enfrentarnos a un Pokémon del cristalizado al 86 Por eso he subido mis Pokémon al 80 Y los compatriotes estos están duros Yo creo que está bien haberlos subido al 80 Bueno, que sí, festivalera Que adiós Que no sé qué estás haciendo con un Gumi aquí al 63 Bueno, hay Snorrum por aquí Hay Tainamo Y hay lo que a mí me interesa Shino Mira Mira, mira el Shino Eh, ¿qué pasa? Te voy a atrapar, ¿vale? Así, facilito, ¿vale? Sí Sin mucha historia Pero vol Te atrapo Todos contentos Sí, ¿veis? Fácil Ok, tenemos a Swaina Supongo que Paylos Swain También aparecerá por aquí Supongo Si llamamos Swain igual Tenemos que conseguirlo evolucionando No sé O en una incursión Vale, puedo bajar por aquí Hay un MT Va a ir afilado Puedo ir hasta aquí enfrente Parece que tiene como Muchos caminos esto, ¿no? Una zona aquí con Quagsire ¿Quién hay aquí? Ah, un Tainamo Quagsire, Magikarp ¿Y esto conecta con qué? No sé Menuda vuelta Acabamos de dar Vale, esta cueva Parece que tiene Para echarle aquí Un ratito De exploración ¿Eh? Quiero un MT A ver si no me caigo Rayo Gumi 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 no es nuevo, ¿no? No, no es Hay otra salida ahí ahora He caído encima del Gumi Y del Tainamo Adiós No me molestéis Vale Esto me lo llevo Eh, no sé si es por aquí O por donde estaba yendo Inicialmente Que es la entrada de la cueva Ahora por ahí Estaba en otra zona Aquí No sé cómo lo he chocado Con esos Pokémon Tiralito Fantasma Voy a meter aquí arriba Eh, no te quedes bugeado Por favor Madre mía ¿Para qué ponéis una cosa Tan complicada de coger Si el juego está bugeadísimo? De verdad te lo digo Joder, tío Es que son ganas De complicarte la vida ¿Sabes que el juego está mal? ¿Para qué ponéis cosas Tan complicadas de coger? Ahí arriba Madre mía, tío Bueno, a ver Eh Podemos ir por ahí adelante ¿Es por ahí adelante? Yo qué sé Si es por ahí adelante, tío Puede que sea por ahí Podría ser por ahí Voy a volver a la principal ¿Vale? Eso era por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Yo Vengo de ahí enfrente Vamos a recoger los objetos Que haya por aquí Y no sé esto Dónde te dejará Pero bueno Vamos a ir dando La vueltecita por aquí Hola, Karabink ¿Qué tal? Te voy a atrapar, ¿vale? Si te parece bien Le ha parecido bien Karabink atrapado ¿Cuánto llevo ya De la Pokédex de norteo? Debo estar cerca de los 200, ¿no? Número 167 Bueno, cerca de los 200 Es imposible Porque 200 es el total Pero me voy a llevar Muchísimos 149 llevo, ¿eh? Me faltan apenas 51 Pokémon de la Pokédex Eh, esto Esto de aquí es por donde Yo he entrado antes, ¿cierto? Vale, y esto acaba Acaba llegando aquí abajo Sí, sí, sí Está todo conectado Yo me tiro aquí Vamos a ir a donde tenemos que ir ¿Qué salve? Zandipity este Vale, estoy a tope de vida ¿Qué debería llevar? Quizá Glimora Yo debería llevar, ¿no? Es veneno Soy roca Entiendo que este Pokémon Va a ser volador Bueno, está aquí esperándome ¡Al Leo! Ahí está el que vuela Zandipity, si no me equivoco Vale, como sospechaba Este también ha crecido Vamos a enseñarle lo que es bueno Al Leo ¿Qué pasa? Vamos a ver Este tío está volando Es volador A mí no me jodas Dp-tipi Sí, sí Dp-tipi Todo lo que tú quieras Eres volador Velocidad ha aumentado mucho Vaya, qué bien Me encanta ¿Puedo otra cristalizar en veneno? ¿Va a servir para algo? Pues no Porque voy a atacar con roca Sé que es nuestro rival Pero mira qué cara tan bonita tiene ¿No te recuerdas a mí? Eh... No Carantoña Menuda hostia Le ha pegado al Morpeco Morpeco No hagas onda trueno Mételo en una rueda ural Por favor Ha intoxicado Morpeco Haz una rueda ural Porque estás muerto Morpeco, hijo Le podrías haber pegado Una hostia gorda Con la rueda ural Morpeco, hijo A ver Golpe crítico Dale superhacido Por lo que le hizo al pobre Gorpon Eh... No ha sido super eficaz A ver que me lo expliquen a mí esto Eh... Me estás diciendo Que este Pokémon Que está ahora mismo En el aire volando Mientras combate contra mí No es tipo volador Bueno, intimidación de Mightyena Es hada entonces, ¿no? Porque tiene carantoña Voy a hacer onda tóxica Es más rápido A pesar de... Estar paralizado ¿Qué tipo es el Pokémon este de mierda, tío? A ver, sí Puede ser que sea Ada Sí, le echo neutro Es veneno Sí, es Ada Es Ada porque le echo neutro Con un ataque de veneno Y es tipo veneno Veneno resiste veneno Pues... Yo qué sé Tengo que ver Una joya de luz, supongo Seguido paralizado Al Mightyena Lo he envenenado yo Es Ada Es Ada veneno ¿Qué le puedo hacer yo a este? Espero que Corint tenga más Pokémon Eh... Déjame pensar Déjame pensar ¿Qué le puedo hacer yo a este tío? Que es Ada Y es veneno Le puedo hacer un ataque De tipo... Psíquico Voy a cambiar Porque si con el limón No voy a estar aquí En media vida A ver qué hace el Sinistar Sinistar tiene poco que hacer aquí Madre mía 3 de 3 paralizado Uy, qué suerte estamos teniendo No le quita mucho logo a la sombra Ya podría haberme bajado La defensa especial Chico, corte en principio Super eficaz de este Pokémon Garantoña Me da igual No me da igual Que me intoxique Eso no me da igual Me baja la defensa Para aumentarme la velocidad Mucho Me da igual Aumentarme la velocidad La verdad No me va a servir de mucho Este Pokémon está paralizado Golpe crítico Le he quitado eso Madre mía Tan duros estos, eh Tan duros Nada No le voy a bajar La defensa especial, tío Yo no sé Ya podría bajársela Para que el Sinistar Golpe más duro Vale Brillo mágico Nos ataca a ambos Vale El brillo mágico Nos activa la cadena tóxica La cadena tóxica Se activa cuando Ataca Cuando hace un ataque físico A punto de caer Bueno, punto a punto A ver si no me va a matar Antes Gol a sombra Gol a sombra Más el ataque Que yo le haga ahora Puede ser que lo mate ¿No? A ver Vamos a hacer cálculos Psicocorte hace 70 Me aumenta la velocidad Ya tengo la velocidad Aumentadísima, tío ¿Para qué quiero yo esta hora? Psicocorte hace 70 por 2 140 Espada alamento Hace 90 Por 1.5 Del stab Hace 135 Y luego Espada alamento Recupero Recupero salud Voy a hacer el espada alamento Lo voy a quitar Un poquito menos Que el psicocorte Pero tengo probabilidad Tengo probabilidad No, me recupero la mitad Pero que quite Si no lo mato Igual me sirve Para aguantar Otro golpe Otro golpe Me ha quitado una mierda Vale, pero me va a servir Para aguantar otro turno más Creo Creo Porque el tóxico Porque el tóxico Cada vez me quita más Aguanto el tóxico No, no aguanto el tóxico Joder Que duros están Muy duros estos Pues Nada Vamos a rematar Con quién No sé Me gusta Me gusta muy poco Este Pokémon Me gusta muy poco Hada veneno Hada veneno ¿Hay alguna combinación? ¿Algún Pokémon Que tenga esa combinación De tipos? Hada veneno Curioso Bueno, ya en este turno Se va a caer El Fez and the Pity Si, ya de esta No te digas Vale, venga Uff Madre mía Cómo aguantan Tío, cómo meten Y la cadena tóxica Cuidado, eh Cadena esa Potente Venga, hasta luego Vale, que no se te ocurra Volver a molestar ¿A dónde estarán yendo Estos tres ahora? Mira A ver si también Se le ha caído la máscara Pues con esta llevan dos Ahí está Putito Y al siguiente Máscara Horno Máscara Fuente Máscara Horno Y quedó uno más Que viene Que sí Overpump Juntos podemos Contra quien sea Aunque echo de menos al enano Ojalá hubiese venido Pero bueno Lo que hay A por la última Yes Vámonos a por la última Eh Ni me voy a ir a curar En el centro Pokémon Ni a Desde aquí mismo No Ahí Ah Que me cura Me ha curado En serio Antes también me había curado Puede ser que Ande también me haya curado Y yo me haya ido a curar En el centro Pokémon Sí Sí Puede ser Vale Vamos al último El Elisio Baldío Va por el líder Sí Este claramente es el líder No hace falta que nadie me lo diga Para Para verlo Eh Estaba como por aquí ¿No? ¿Por qué va? Pero Pero los dos FPS Oki-doki Ahí está Oki-doki El fortachón Esos músculos no pueden traer nada bueno ¿Por qué se han vuelto todos tan grandes? Ya les vale Debole su parecido Hay que decir que me gusta Muy poco el diseño de estos Pokémon A ver No No me parece malo el diseño de los Pokémon Pero creo que El color que llevan No 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 les favorece nada No me gustan nada los colores esos que llevan Es que no No me pega nada este con el cuerpo verde El otro Con el cuerpo azul No No me pega nada Bueno Se ha subido la defensa física Eh Le cola un fuego fatuo A ver si Bueno Le voy a intentar colar un fuego fatuo Esa bufanda que lleva Me pone de los nervios Lo voy a dejar sentadito Como muy chico Pero eso es una bufanda Es una cadena De hecho Tenéis su habilidad Cadena Tóxica Bueno Quidado y quemado Ya si quiere va a pegar Va a pegar menos Eh Si Y así Pues el Morpeko no vale para nada Morpeko no vale para nada Siempre intentando paralizar No paralices Ataca Ataca hijo Ataca Bueno Morpeko está muerto Porque va a morir en el siguiente turno Okidobi Se baja las dos defensas Gracias a ese Abocajarro que ha hecho Y nosotros Vamos a atacar ahora Con Un psicocorte Porque este tío Porque este tío es Veneno O sea Era lucha Tiene algo Cajarro Si en lucha Le contó por cuatro Me sorprendería Que eso sea un por cuatro Es verdad Que todavía tiene Defensa subida En un punto Pero me sorprendería Que eso fuese un por cuatro Le ha hecho un ataque de tipo Siniestro Y es poco eficaz Pues es lucha Le ha metido un por cuatro Le ha metido un por cuatro Y le ha quitado esa mierda Vale Ahora está en defensa Neutro Porque se ha subido dos veces La defensa al entrar en combate Ha bajado ahora Dos puntos Con los dos Abocajarro La defensa está neutra ¿Cuánto le quito Con un por cuatro? De psicocorte Porque antes Lo he quitado mucho Hombre Le ha quitado algo más Le ha quitado algo más Triturar Me gusta un poco Lo de armadura Frágil Cerulecha De por sí Es más rápido El okey-dokey este Ya me ha quitado eso Con el triturar Estando intimidado Y ahora El siguiente turno Me voy a quitar más Porque tengo menos defensa Y Mightyena No le quito una mierda Me va a matar Cerulecha Próximo turno Cerulecha está muerto Porque el Mightyena Este me está ayudando Muy poco Yo de verdad No tenía otra cosa Para hacerle Que haga más daño Ojo Es que el okey-dokey este Está quemado E intimidado Y lo que me ha quitado Con el triturar Este de ataque base Tiene que tener una barbaridad Pero tiene que tener Una locura Me está haciendo triturar ¿Puedo tener que cristalizar En agua? Sí ¿Por qué no lo he hecho esto? Puedo tener que cristalizar En agua Y así me da igual Que me haga triturar Me da igual A ver Entendamos Me da igual Como Me va a hacer menos daño Porque no es super fiar Dale Buena hostia Y ahora sí Voy a aguantarle triturar ¿Qué es eso? Ah Se sube el ataque Con una guaya litchi Ah Oh Aguantamos Te jodes Te jodes Y ahora sí Ese okey-dokey cae Oye Mightyena Pues hombre Sin el derribo de Mightyena No lo sé Pues sin el derribo de Mightyena No sé si cae Era una mierda de daño El que hacía Pero Era una mierda de daño Pero era suficiente Para matar a okey-dokey Me ha perdonado la vida Me ha perdonado la vida Y se ha ido por Mightyena Yo creo que se ha ido por Mightyena Por inútil Gracias Okey-dokey Y con la quemadura Aguanta Aguanta Pero ya Son más rápidos Hospitalidad Sin ischad Oh Hostia Me ha curado Qué guapo eso Vale bueno Ya lo que sea Está habiendo mismo Okey-dokey Señoras y señores Se va Al carrer Y nosotros Vamos a recuperar La última De las máscaras Hemos recuperado Hemos recuperado la fuente Horno Fuego Agua Esta máscara va a ser planta Y va a ser verde Junto no hay quien nos pare Fuente horno La máscara bosque O algo así Ahí está La última máscara Bueno pues verde no es Por fin Con esto Hemos recuperado todas Más que nacimiento Esto es roca Qué alegría De verdad Hombre ¿Qué pasa? Bueno verás Quiero pediros un favor ¿Podrías venir a la villa Con el oro? A que el tonto Le ha contado la historia A todo el pueblo A toda la villa ¿No le pasará nada? Confiad en mí Nos vemos allí ¿Lo dice en serio? Los lugareños Siguen pensando Que el pueblo es el malo ¿Crees que es buena idea? Aunque parecía bastante seguro De sí mismo Se le rotaba la mirada Venga confiamos en él Vamos Si la cosa se tuerce Solo tengo que usar mi mejor arma Mi encanto ¿Tienes eso? Lo tendrá Lo tendrá escondido Vale Porque eres actualizada Hay que regresar a Villa Versui Vámonos para allá No sé si me han curado Voy a suponer que sí Vamos de vuelta a la villa Con Overpong ¿Qué pasa? ¿Ves? Yo soy yo Que no me iba a hacer gracia Confiad en mí Nada No me quieres explicar ¿Qué tramas? Sé que al agro le da miedo Estar por aquí Pero ya veréis He hecho todo lo que he podido Así que por favor Confiad en mí Y seguidme Allá que va ¿Cómo ha cambiado el niño autista? Evolución de personaje Un poco tiempo ¿Ese es el ogro? Overpong Pues sí que era verdad Confiamos en Cash El ogro del monte Oro O debería decir Señor Overpong Durante mucho mucho tiempo Los vecinos de la villa Hemos creído que eras un ser malvado Te pedimos disculpas De todo corazón ¿Qué hemos quedado a picado? El pequeño Cash Ha recorrido la villa entera Para contarles a todos La historia real Yo pensaba que eso solo Granjearía la antipatía Del resto de vecinos Si he intentado detenerla Me dije Mejor no me neallo Aunque Lo sentimos señor Oro Pero si es una monada Está claro que me equivocaba Es increíble lo que has hecho Nano Con lo poco que te gusta Hablar con la gente Ya no hace falta Que te escondas Tres en ninguna máscara Puedes recorrer la villa A tu aire Y divertirte Todo lo que quieras Las tres máscaras Que teníamos guardadas En el centro cultural Le pertenecen Y las habéis recuperado A manos de los compatrones Lo justo es que se les quede Menos mal que hemos resuelto Malentendidos Hemos recuperado las máscaras Qué alegría En serio Y los compatrones ¿Qué? ¿Van a vivir ahora De repente a atacar? Uy Creo que ya es hora De que llevemos A este pequeño De vuelta a su casa Uy ¿Esa mirada? Bueno Vámonos al Al monte Vamos a volar Hasta aquí Y Vamos a llevarlo A su casa Donde estarán Probablemente Los tres compatrones ¿No? Si no los hemos encontrado Viniendo a la villa Es que estarán allí ¿Estoy curado? Sí Tomamos Vámonos de vuelta A ver A ver A ver Qué trama Los tres estos Una pregunta ¿Yo puedo subir por aquí? ¿Qué pasa? Tío Estoy mirando el mapa Y me dejas mirar el mapa Tranquilo ¿O qué? ¿Me dejas? Por favor Voy a intentar subir Por aquí Es que si puedo subir Por aquí Y evitar Dar toda la vuelta Sí Sí que puedo Diría que es más rápido Esto que estoy haciendo Yo diría que es más rápido Esto Diría que sí Vale Hola ¿Qué pasa? ¿Ya he musicado? Está un poco en medio de la nada Pero es un lugar cargado De recuerdos Y muy especial Para el pequeñín Cuídate Vale A ver En algún momento Te voy a atrapar ¿No? Oye Puede que me equivoque Pero ¿No te da la impresión De cómo Quiere irse contigo? Oye Yo también quiero Que logro Digo Yo también quiero Que Golpong Vengan conmigo ¿Otro combate Ahora contra el tonto este? No pinta nada Esto Tiene que ser Siendo un negocio Este de cuidado Pero aún así Combate contra mí Decidamos quién se queda Con a ver ¿Hay mucho combate Seguido contra este señor? No hay entrenadores No sé Tío Estás enfrentando De todo el rato Al mismo personaje Por el mismo equipo Qué aburrimiento ¿No? Tiene que ir a mucha golpong Creo que te entiendo perfectamente Pero luego también Deberías tener en cuenta Sus sentimientos Bueno Aún así Sí Que vamos a combatir Que sí Que sí Que sí Que venga Que vamos a combatir Que sí Qué pireza Tío Venga Sí Vamos a combatir Venga Te voy a ganar En un momento Y ya está Y ya está No ¿Quieres que te venza? Venga Que te venza ¿Quieres que te venza? Venga Vamos a poner el Glimona de primeras Porque sé que me vas a salir Con Jan Mega Así que me sellé a tu equipo Tío Tienes al Jan Mega Tienes al Dippling Tienes al Tienes al Glimona de primeras No sé Tienes al Glimona de primeras No sé quién tiene Tienes al Glimona de primeras Tiene un Gligar antes Que será un Gleescore Y no sé qué más No sé qué más Tienes por ahí ¿Quieres que te podrá tener A Overpong como compañero? No te vale Emplear esta forma ¿Cuántos combates haces Contra este señor En cuestión de qué? De unas pocas horas Haces muchísimo ¿Shiftrick? ¿Shiftrick? Sé que seguramente tú sabrías Crearlo mejor Pero quiero intentarlo A ver a qué nivel está La última vez estaba El 70 y pico Con el 70 y pico Me saco 10 niveles Ok No Me he equivocado Vale, con la sorpresa Tampoco iba a atacar Oh, capa tóxica No conocía yo Esa habilidad de Glimona Qué interesante Esa onda tóxica Y si me vuelve A golpear físico ¿Suelta otra capa de púas? Lleva uno de banda ¿No? Antes os ha quedado Un PS por gusto Vale Hoja aguda Me golpea neutro Golpe crítico Vaya suerte la mía Doble capa de púas Doble capa de púas Venga, Cash Ven a por más Ven a por más, Cash Ven Pasémoslo bien, Cash Voy a hacerle A ver, tengo algo Para hacer así guapo No, a veces giro mortífero Por hacer Está muerto ya Vale, ok Tiene doble capa de púas Te vas a ir calentito de aquí Gliscor Ustria, voy a hacer un buen trabajo Ese Gliscor vuela Si vuela se envenena O si vuela no cae en las púas Shiftry por cierto Es Pokémon nuevo Porque ahora tiene 6 Efectivamente No se ha envenenado No se ha envenenado Vamos con triple inmersión Gliscor tiene Un buen defensivo físico Vale, voy a necesitar otro golpe más A ver que me hace Terremoto Voy a aguantar un terremoto de Gliscor Por muy poco Pero sí Hidroarieto y fuera Vale ¿Qué más tienes? Probopass No me suena que son probopass Tenemos tierra viva Touchcruel Este momento Probopass tiene levitación Uff Voy a buscarlo Probopass levita Creo que sí Error sacar a Touchcruel Probopass levita No hay más que verlo Voy a buscarlo Probopass Habilidades Iván y robustez No tiene levitación ¿Cuál es la habilidad? Espérate, espérate Que yo daba por hecho Que tenía levitación No, no, no No tiene levitación Robustez Daba por hecho Que levitaba Porque como ese Supongo así Que tiene este rollo Con el magnetismo Y tal Y porque levitas No está apoyado en el suelo No hay más que verlo Está levitando aquí Está levitando Que no me lo invento yo Vale Probopass fuera Ha cambiado el equipo Para intentar vencerme Pero no Bueno Ha cambiado algunos El equipo Porque sigue manteniendo Por ejemplo Este Poliurath Poliurath Que ya vimos Que tenía la misma velocidad Que mi Todescruel Esto era cuando Todescruel Tenía menos nivel Que ahora Ahora voy a ser más rápido Vale Poliurath aparece Eh Habéis visto Pero el Probopass No se ha intoxicado Vale No se ha intoxicado Porque es acero No digo nada Me voy a soltar Una espora Creo Soy gilipollas Si está envenenado ¿Qué hago? Es más rápido El Poliurath Este de mierda ¿Qué nivel está El Poliurath Este? La última vez Que nos enfrentamos Mi Todescruel Estaba al nivel Sesenta y pico Y el Poliurath Al 71 Ahora Mi Todescruel Está al 82 Mi Todescruel Que ya fue más rápido Una vez No tiene ningún sentido Esto No tiene ningún sentido Esto Sé que tiene Buñuelo Lo acabo de ver Está al 72 Este Poliurath No debe ser más rápido Que Mi Todescruel Nos enfrentamos una vez Estando Mi Todescruel Al sesenta y pico Fuimos igual de rápidos En un turno a golpear Yo antes En un turno a golpear El antes ¿Cómo puede ser que haya subido Mi Todescruel 20 niveles Y ahora el Poliurath Que ha subido un nivel Sea más rápido No tiene sentido eso Que de todas formas Yo me había equivocado Porque me había hecho esfora Pero Pero que no tiene sentido Bueno, Dipline Tenemos el Tera Cristal Bicho Así evitamos Que me destroce Y le vamos a hacer Un gigadrenado Porque soy más lente Voy a golpear con Poñal Otra opción Era sacar a Dipline Que ahora me vaya a hacer Un Puño Hielo Saco a hacer un Edge Pero teniendo El Tera Cristal Bicho Pues vamos a aprovecharlo Aprovechamos El Tera Cristal Bicho Nos quitamos La debilidad De Hielo Es buen defensivo Físico Dipline Y luego El gigadrenado Vamos a recuperar bien Y ya está Muy claro El Tera Cristal ¿Cómo cambia El Tera Cristal El combate Por completo? Ha pasado De meterme un por cuatro Que bueno Me ha hecho un crítico Y mirad lo que me ha quitado Muy clave Muy clave Vale y ahora Pues otro gigadrenado Y rematamos Esa valla que es Una Cidra Una valla Cidra Yo creo que entre el Tóxico Y el gigadrenado Muere Yo diría que sí Yo diría que muere Sí No va a hacer falta Ni siquiera el Tóxico Recuperamos La vida entera Bien Muy bien Creo que vale Quedan dos Pokémon todavía Ya mega Aquí soy bicho Va a tener Va a tener Tajo aéreo Aquí la cosa es Podría sacar a Glimora Ya vamos a ir con Cerulex Podría sacar a Glimora Pero está tocado Va a ser más rápido Ya mega No creo que tenga nada especial Para hacerme Que de un joya luz Cae ya mega Pero Es que creo que de una espada Lamento de Cerulex También cae Nivel 72 O el pasado Es más rápido Hombre Es una Nivelura Sí Es normal que sea rápida Ay Va a aguantarme la espada Lamento Tío Que pereza Se va a volver a atacar ahora Puf ¿Y esto? Aumenta la defensa No Te va a servir de poco ya Eso Eso ya No te va a valer para nada Poder pasado Me vuelve a meter una hostia Se sube Todas las características Para el poder pasado Te va a servir de poco Porque ya estás muy Muerto Pero si No hubiese estado tan muerto Cuidado Aquí va Espada Lamento Y alcarrea ¿Qué le queda? ¿Tiene a Dipling? No sé si tiene a Dipling Hola Crash ¿Tienes a Dipling? Sí Sigo Aún no me has ganado Ni me ganarás Bueno Sí Sí Te voy a ganar Lo siento Sí Pero lo siento Yo entiendo que tú tengas ilusión Por la vida y tal Pero sí Sí Te voy a ganar Dipling Intoxicador Me va a bajar la evasión Me da bastante Igual Ahora Señoras y señores Espada Lamento Y lo va a aguantar Pero no me va a aguantar dos No me va a aguantar dos Porque además el tóxico Ahora le va a quitar Hostia El ataque este El bomba caramelo Tío Lo dije la otra vez Y no lo miré Tengo que mirar Si mi Dipling aprende Bomba caramelo O cómo lo aprende Se ha recuperado Con los restos Esa no me la esperaba Igual con lo que he recuperado Ahora no lo mando No lo voy a aguantar El tóxico no le quita eso El tóxico todavía no le quita eso O sí Yo creo que no Además se recupera Ahora con los restos No, no, no Pues nada Ahora sí Último turno Me vuelvo a bajar la velocidad Pero sigo siendo más rápido ¿No? Sí Dipling Al carrero Y por fin vencemos a Kast Tío El combate que se ha alargado Hay Pokémon Está más o menos parejo De niveles Yo un poquito por encima Pero por fin Se acabó Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí Llevo 41 minutos de episodio Y en el siguiente Vemos que lo que ocurre ahora aquí Con Overpong Y con esta gente Ahora lo vemos Chicos Como cuando digo ahora Digo ahora yo Vosotros En el siguiente episodio Adiós